¿Cómo ha sido la programación con los apagones en el territorio grande? Desde el domingo estamos atravesando déficit nuevamente. Estamos rotando con seis horas. Me detengo en la explicación de por qué seis horas de afectación contra demanda. De 96 circuitos apagables se analizan todos los que vamos dando, los que protegemos por situaciones diferentes. Uno porque ya están discutidos con el Consejo de Defensa de la provincia y otro por situaciones puntuales que van ocurriendo. Entonces vamos tratando de ser bastante equitativos con el tema este de afectación. Sabemos, somos claros y estamos conscientes de la insatisfacción que genera el apagón. Hoy ha sido un día muy complicado. 30 megawatts de afectación contra demanda desde las 12 del día. Teníamos previsto un bloque de apagón que incluía al circuito Rosa la Vallamesa, al circuito 10 el especial, 10 el Caimare de Manzanillo y tuvimos que adelantar estos tres circuitos en este minuto hace alrededor de 30 minutos ya están afectados estos circuitos que estaban previstos para otro horario. ¿Por qué? Porque con 30 megawatts ya es muy difícil. Sobre Vallamesa y Manzanillo descansa la industrialización de esta provincia. Sobre Vallamesa y Manzanillo descansa la mayor cantidad de circuitos de esta provincia. Entonces es un poco complicado. Anoche valorábamos de qué manera podíamos replantear los bloques de afectación para tratar de molestar lo menos posible o de dar la posibilidad de que haya un día de descanso. Es un análisis que se está haciendo porque va sobre una explicación muy técnica, muy técnica, que tratamos de dar en algún idioma a nuestros consumidores, pero es complicado. Hoy vamos con seis horas de afectación para todos los circuitos apagables de la provincia. Pronosticamos las 24 horas del día de hoy con afectaciones y dependemos entonces de la entrada de alguna máquina de las que están previstas. En este caso renté unidad 5 y 10 de octubre unidad 4 y Mariel 8. Entonces si esta y si Central Che Guevara entrara, pues bueno, la situación podría ser un poco mejor. De nuevo mejorar la situación. ¿Cuál es el cronograma de afectación que tienen pensado? Fíjense que no voy a utilizar la palabra programación porque con la explicación que nos da Leticia y con la dinámica que se mueve todo lo relacionado con la generación eléctrica, hay que hablar de lo que tienen pensado hacer. ¿Cuáles serían los circuitos? ¿A partir de qué hora se comenzarían a apagar? Ya a partir de entonces, tenemos una rotación a las 2 y 20 de la tarde. Rotación que ya tenemos que cambiar, porque ya tuvimos que coger tres circuitos de esa rotación y adelantarlos. A las 2 y 20 entonces involucraríamos los circuitos que estaban previstos para partir de las 6 de la tarde. Nos pasa algo además, no podemos apagar Yarey en este horario, porque ahí tenemos un parque solar fotovoltaico. No podemos apagar Jiguán y Desarrollo, porque ahí tenemos un parque solar fotovoltaico. Entonces, Unión y Desarrollo no se apagan hasta después de las 5 de la tarde, por los parques solares también. Es un poco complicado, no es para nada un team marine, es muy complicado. La demanda se incrementa de una manera, hay que ver aquí, hay que ver eso. No tiene precedente lo que está pasando con la demanda en nuestra provincia. Si bien la nota de la Unión dice que tiene 66 megawatts de afectación para todo el país, depende de cada provincia, del comportamiento, de la demanda de cada provincia. Eso es muy importante. No significa que Granma va a tener 66 megawatts de afectación, pero en este minuto estamos en 30. Entonces, pronosticamos para el pico de la tarde casi llegar a los 35 o 37 megawatts. Si vamos por buen camino y no llegar a los 40. Depende de cómo se comporte la generación. Entonces, para el fin de semana, que podamos tener una mejoría, que podamos cesar con esta situación. Leticia, hay un televidente que envió un mensaje. Yo voy a hacerte la pregunta. Él pregunta si estás tú en condiciones de responderla, se le puede dar respuesta. Si no, como quiera que mañana tú debes venir al programa, pues se le puede dar respuesta. Él pregunta que por qué si en el mes de mayo hubo tanta afectación eléctrica, ¿por qué entonces, después de tantas horas sin servicio eléctrico, ahora el comprobante de pago, es decir, el consumo, le sale más elevado que el del mes anterior? Yo respeto mucho a los clientes. El tema comercial nos supera a todos. Esa respuesta la debe dar un comercial. Él puede comunicarse a la oficina comercial a la que pertenece o con el técnico de atención a la población. Yo voy mayormente sobre temas de otro tipo. Por eso te hacía la introducción de que no sabía si podías dar técnicamente la respuesta al televidente. En este caso, ¿a qué número se puede llamar para tener una respuesta? Es de Bayamón. Es de Bayamón. 41-17-27. Y si nos ofrece a cuál de las tres oficinas comerciales pertenece, pues se lo podemos dar. Bueno, es de Jesús Menéndez. A Jesús Menéndez en el 427694. 42-7694. 7-6-9-4. Televidente que vive en el edificio de 18 plantas. Ya, no voy a mencionar su nombre. Voy a respetar el nombre del televidente que vive en el edificio de 18 plantas y que está preocupado porque a pesar de las afectaciones eléctricas que tuvo en el mes de mayo, ahora el consumo le llegó mucho mayor. Como en el 18 plantas vive Guanchi Tropical Show y se comunica mucho con nosotros, no es Guanchi porque también los televidentes empiezan a averiguar quién fue el que escribió el programa. No fue Guanchi. Guanchi hoy no se ha comunicado con nosotros, así que aprovecho para saludarlo también. ¿Algo más, Leticia, que quieras comunicar? Estamos atravesando unas nuevas estrategias en la empresa. Estamos ahí con las redes, contestándole a algunas personas que refieren inquietudes, que quieren saber cómo transita esta situación de las planificaciones y de las afectaciones. A quienes no les respondemos son a las personas que nos agreden personalmente, que son groseras y que nos ofenden. Esas personas las bloqueamos. Eso queda claro. Qué bien. Gracias, Leticia, por haber estado con nosotros aquí en la revista Frecuencia 12. Te vamos a estar esperando mañana con esta importante información. Así nos vamos despidiendo. Volveremos mañana a las 12 del mediodía en una revista que se separa.